que puede beneficiar mucho al béisbol. Por un lado, vamos, ustedes saben las dificultades que hemos tenido en el área metropolitana del Distrito Federal para conseguir un buen inmueble. Lo que sí les quiero dejar claro, que Diablo Rojo del México siempre ha jugado en la Ciudad de México y va a continuar jugando en la Ciudad de México y el año que entra va a jugar en la Ciudad de México. No va a haber sede alterna, no va a haber nada. La sede alterna podría estar en la misma Ciudad de México porque al mismo tiempo, tanto la institución Diablo Rojo del México como mi fundación, Alfredo Jarpelú, que ustedes conocen cómo ha promovido educación, cultura, deporte, pero no especialmente béisbol, vamos a empezar una serie de anuncios para poder habilitar y apondicionar mejor varios campos de béisbol en la Ciudad de México. Y uno de estos campos, seguramente esa sí va a ser la sede alterna dentro de la Ciudad de México. Eso nos permitirá jugar en el 2015 en la Ciudad de México, habilitando un buen estadio de béisbol para que en 2016 podamos estrenar nuestro nuevo estadio donde ya está platicado con las autoridades del Distrito Federal y va a ser en la Magdalena Milchuska. O sea...